Luis, la verdad que es un placer y creo que esto lo quiere hacer todo el Perú, finalmente quiere reconocer en ti el símbolo del esfuerzo, la dedicación, de las ganas de salir adelante. Sabemos que vienes de una familia muy unible, pero también con muchas ganas de ser parte de una historia, de una historia futbolística, de una historia de familia, de buena familia, de buenos valores. Y la verdad que para mí es muy bonito tenerte aquí, yo te digo, soy fanático del fútbol, muero por el fútbol y verte jugar con esa habilidad, con esa capacidad, pero saber que tu mejoría ha sido impresionantemente producto de tu esfuerzo, creo que eso dice mucho y creo que te mereces muchas de las cosas buenas que te van a pasar, Lucho, de todo corazón. Agradecido por tus palabras, como te digo, siempre fui uno de los más criticados, pero... Por gente que no sabía lo que significaba el esfuerzo, creo yo. Sí, yo creo que sí, no, yo la verdad siempre los respeté, nunca salí a hablar ni a pelearme con nadie, trabajé el doble o el triple, así que nada, ahora que escucho cosas buenas, tampoco me siento el mejor, no, como te digo, sigo siendo el mismo. Ya nos han contado que eres el terrible de las concentraciones, el terrible de la selección, así que no te preocupes. Vamos a ver un videíto sobre lo que significa la excelente carrera de este tremendo profesional Luis Advíncula. Adelante, señor director. Chincha lo vio nacer, el Perú lo vio crecer y el mundo lo hará grande. Él es Luis Advíncula, la joya negra del Sporting Cristal. Se ha lucido en Ucrania, Alemania y Brasil, y ni qué hablar de su actuación en la Copa, fue una verdadera revelación. Pero sin duda pasará a la historia con su popular parodia del conocido, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Este lunes, bloqueo, 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 bloqueo. Se hizo viral, por eso fuimos a buscarlo. No, salió simplemente de un meme, de un meme, de ahí vino la empresa algo conmigo. Y ahí le dije que sí, que normal, que lo podía hacer. Y se dio así, ¿no? Detrás del jugador de fútbol, descubrimos a un chico humilde, con sueños grandes y verdaderos deseos de ayudar a su familia. Me tomo de luchar desde muy chico, y yo siempre voy a estar agradecido con mis padres, porque al menos con los pocos que me pudieron dar, siempre sube tranquilo. Sin saber que lo estábamos grabando, nos habló de su prima Antoinette, a quien quiere como a una hermana, y que vive precariamente en una casita de triple. Él quiere ayudar a Antoinette y a sus hijos. Su esposo es taxista. No tiene un lugar fijo donde vivir, y una casa precaria. Quería tener un mejor contrato y todo, para también ayudar a ella. En el momento que estoy, no es un gran momento, para ayudar a todas las familias que yo quisiera ayudar. Su querida prima tiene el sueño de poner un restaurante. ¡Abre por el costado para Advincula! Él es el verdadero Luis Advincula, un chico noble, sencillo, que ama a su familia. Nos fuimos con una duda, ¿sería posible que esté en fábrica de sueños? Me está contando un poco la historia de Luis Advincula, pero me encantó la última parte que la deje en el aire, Luis Enrique. ¿Cómo fue la frase? ¿Sería posible que esté en fábrica de sueños? Bueno, a mí me encantaría que Luis estuviera en fábrica de sueños, pero también me encantaría que esté rodeado de las personas que él más quiere. Así que, el día de hoy, nos acompaña Antoinette, que pase la prima de Luis Advincula. ¡Adelante! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué te dice el tío? ¿Cómo te está amenazando? No llores porque si no no hay propina, te he dicho, ¿no? Ah, sí. Es buenísima gente tu tío, ¿no? Sí. Sí, lo creo mucho en mi vida. Todo el Perú lo quiere muchísimo a Luis Atríncula porque, ¿sabes qué? Es el ejemplo de superación. Pero hay alguien acá, mi querida Antoinette, que está preocupado por ti, que está pendiente de ti, que quiere que tú estés bien. Entonces, yo sinceramente no entiendo hacia dónde tiene que ir la palabra que a mí siempre me encanta decir porque lo veo a Luis, creo que tenemos un país que está en deuda con él, te veo a ti, eres una preocupación para Luis, pero una preocupación bonita, una de esas preocupaciones que a uno le gusta tener porque le gusta tratar de solucionarlas también. Entonces, yo me voy a poner acá al centro de los dos y voy a decir que los dos están en fábrica de sueños. ¡Gracias! Gracias, Ayudín. Otro producto buenazo de P&G. Antoinette, a ti te gusta la cocina, ¿no? ¿Qué es lo que te sale más rico? Lo que te piden o lo que yo te voy a pedir en todo un rato, entonces. ¿Qué te sale rico? Así que tú dices, te vas a chupar los dedos. No, la verdad, todas las comidas. ¡Ah, la modesta me salió! Modesta. Modesta. O sea, todo te sale rico. ¿Sí? ¿Y qué me prepararías a mí, por ejemplo? Estoy buscando mi segundo hijo. ¿Qué me prepararías a mí? Una carapulga con sopa seca. ¡Hala, miércoles! O sea, tengo que ir con mi esposo, de todas maneras, para... Muy bien. No hay a chincha. Sí, bueno, yo vivo allá en Lurín. En Lurín. Luis te quiere mucho. Por lo tanto, ¿qué tenemos, Luis Enrique? Para que salga riquísima esa sopa seca, una cocina industrial. Además, equipo de sonido para el negocio, ollas industriales, mesas, sillas, para restaurante, letrero de pizarra para negocio, homenaje y una refri. ¡Wow! Mira, Antoine, todo eso para ti. ¡Qué pasa! ¡Qué bonito! Gracias a Yudín. Otro producto buenazo de P&G. Miércoles. Esas ollas industriales son espectaculares, la cocina industrial. Hasta para que puedas poner el menú, mira en la pizarrita, ¿ves? En el menú, bloqueo. Te empujas tres platos y te bloqueas en el estómago tres días también. Muy bien, de ahí tienes que tomar este drano para que fluya. Oye, no, gracias a ti, más bien, se lo he dicho a Luis, pero es importante decírselo a ustedes. Ahora, hay una cosa que no entiendo, porque como yo te dije que estaban en fábrica de sueños, pero claro, yo siento que a través de ti, yo a Luis lo pongo en fábrica de sueños, pero no, creo que falta algo más. Creo que falta algo más. Hay algo que yo quiero que tú tengas que te va a poder ayudar para completar la felicidad, pero después tú, Luis, vas a conversar conmigo seriamente. ¿Qué tenemos para Antoinette, Luis Enrique? Para Antoinette tenemos chimpunes y una tablet. Para los chicos. Los chimpunes son para los creídos, por si acaso, para los creídos de Luchito. Ahorita viene. Más. Hay alguien, hay alguien que, esa persona que te acompañó, que te guió, que te engrío, no podía estar ajena a esta noche de celebración. Quiero pedir un fuerte aplauso para la mamá de Luis Advíncula. ¡Adelante! ¡Te felicito! Tienes una familia maravillosa. Sí, muy maravillosa. Muy maravillosa. ¿Cómo es sufrir un partido sabiendo que tu hijo está en la cancha, pero ves a un tipo que se la rompe y dices, a este muchachito lo crié yo? Ay, una emoción terrible, porque lo veo jugar y digo, me parece mentira de verlo jugar a mi hijo. Creo que finalmente las cosas pasan por algo, pero hoy Luis tiene lo que se merece, el reconocimiento de todo un país. Pero más que el reconocimiento y es una cosa que él se ha ganado a pulso, es el cariño de todo un país. Yo estoy seguro que por donde tú vayas y en donde tú estés va a ser un digno representante de lo que es no solamente el fútbol peruano, sino el Perú. Él se ha ganado a pulso el cariño de todo un país. Bueno, Luis, estás en fábrica de sueños, así que, ¿qué tenemos Luis Enrique? Esto es para mamá, sala, comedor, televisor, DVD, una lavadora y una cocina. Gracias, Industrias Carpi Center, muebles para el hogar, oficinas e instituciones. Calle Unión, Manzana H, Lote 5, Tienda 1, Villa El Salvador. Para la mamá de un campeón. Para la que baila salsa, ella baila salsa. Qué rico. Ahí está el lucho, mira ahí. Cómo serán esas fiestas, ¿ah? Ahí está. Muy bien. Antoinette, ven, quiero conversar contigo. Como ahora vas a tener restaurante, vas a hacer, este, la versión de Gastona Acurio de Lurín, ¿no? Vas a hacer la trome, ahí vas a preparar sopa secas, manchapecho, lo que tú quieras. Quiero decirle, mi querida Antoinette, que recuerdes que Ayudín Líquido en Sachet es el mejor aliado que puedes tener en tu nuevo negocio. ¿Por qué? Porque Ayudín Líquido corta la grasa así, la más difícil, con muchísima rapidez y sin esfuerzo, porque Ayudín a la grasa le pone fin. Así que compruébelo en su casa también, señor, usted que me está viendo. Un Sachet cuesta un sol y rinde tres veces más que la pasta. Te pregunto, Antoinette, ¿cuántos platos crees tú que puedes lavar con ese Sachet que tiene Pucca en la mano? Adivina, ¿cuántos crees? ¿Cien? ¿Cien? No, más. ¿Más? Más. ¿300? ¡300! Sí, 300, Antoinette, tú sí sabes y Ayudín también. Así que ya saben qué esperan, prueben el nuevo Ayudín en Sachet que destruye la grasa en cada pasada. Gracias Ayudín, otro producto buenazo de P&G y nuevamente decirte gracias Luis, esta es tu casa. Ven cuando quieras, eres un campeón y para los otros vales un Perú. Gracias Madrecita Linda. Nosotros seguimos con más aquí en Fábrica de Sueños. Fábrica de Sueños. Quiero bloqueo, 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 el neruano lo come el neruano papea, el neruano no baila, el neruano punea y si el el chinchado pasa esta pataca.